Es que son dos teams A ver tío, dos Nos han tirado un ataque Están viniendo eh Un Cuarretown Un Cuarretown Un Cuarretown Ok, ya estoy bro, I'm home Vamos Paul, mi leyenda Con el cual yo empecé en Warzone Hostia chavala de gente que va volando Va a caer uno aquí con nosotros No se va Bueno, si cayó uno del frente Exacto Te lo vas a encontrar Paul Y otra vez cayó aquí delante Pero vamos a ver lo rápido que muero Ah que acaba de coger un rey Te ha tocado ahí si muevo Gracias Edu estas mute Bro, yo hablando diciendo que Que Paul era un pro y era mi leyenda Y por el de empezar a jugar Warzone Y no me respondió yo pensando Este se subió de fama Y nosotros diciéndote desde el principio de la partida Edu Estas mute No, porque es que no, estaba Estaba viendo porno ahora, rapidito Ah hombre, no entiendo, no entiendo Para motivarme, bro Si, 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 si Hay peña por aquí, en el pro edificio Vamos Vamos junticos No, no, no entiendo A ver si, 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 si confíen ustedes en el comentario si cuidado que esta ahi al frente si si esta ahi se acaba de meter adentro otra vez vale vamos a por el voy a por el otro bol bro pero que es esto aqui todo el mundo es un profesional 777 han revivido en mi marca me marcan revivido ehm verde viene freddy estan en el hangar eh si vayanse bajando me bajo me bajo ha batido uno y detras del muro crackeado otro que bello esta mi internebra ostia me la ha pegado desde fuera del muro desde mi lado muerto muerto bro que voy a 200 de ping ostia yo voy a 160 160 no se que mierda le pasa a las partidas ayer paso lo mismo eh pero bueno tu dejala porque lo mismo son pecuecas bro me estoy teletransportando no puedo jugar asi si si le digo tio me pega tironcillo raro de en cuando normal esta aqui eh no le veo bro que interne que le pasa bro ah que tengo aqui 3 bro es que me estoy teletransportando me estoy teletransportando bro que es esto lol es que lo mejor vale Ko-Go-Q what a remen ya ya mejora si es verdad tu chaval a 47 bueno yo voy a 80 este ya es lo normal mio Pero había uno suelto, había uno suelto por donde está habiendo Beri Si, a eso que intento un control Ahora si puede tirar a la U Ok, la tiro, hay un 5, 4, 3, 2, 1 Debajo, han revivido Buena merda, son dos team, creo Eh, me pegan, me pegan de todos lados De enfrente, de enfrente De otro lado también Si, 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 de aquí Es que son dos team Ah, tío, dos Nos han tirado un ataque Si, si, si Están viniendo, eh Revibe, 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 revibe Porque están viniendo gente, eh Vale Para azul Vale, cae, cae, cae Caen picao, caen picao No, pero yo voy a poner por lo de Vidane Crackeado Vidane, Kelly Si, pero es que no los veo Ahí Azul, 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 azul Los he tenido que tirar un ataque He abatido y he matado No, 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 me caen desde el puente Ah, no, está abajo Con el arma apoyada Ay, me quedo sin balas, bro Me quedo sin balas Me quedo sin balas en ambas armas Me quedo sin balas Uy, hostia, están tirando ahí de todo, eh Espera, 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 un segundo Han revivido aquí, eh Ya está, ahí está Está muerto, está muerto Pero nada aquí, porque hay otro No La ha liado Está en shorting entero Hay un ataque ahí Hay una tienda Ah, que vale Aquí tienes armas si queréis, eh Chicos, 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 silencio Por favor, tengo un team entero conmigo Que acaban de coger armas Que no lo he podido matar porque Eso es inútil Yo voy con ustedes ¿Dónde están las armas? Vale Están allí Bueno, estas armas dejan mucho que decir, la verdad Blanco uno En la puerta No Otra vez me ha pillado Me ha matado Aquí uno abajo Habatido uno Habatido uno al frente, Paul Digo, Freddy, lo tienes más cerca, tú Lo abatí en la... En la... En esta ventana De morado Espera, hay alguien andando por ahí Bueno, Freddy Freddy, te va por uno por el puente Por el puente, por el túnel Oye, de verdad Un puto toque A un mil cero toque Se me ha ido ese Ah, vale Que no tengo una puta idea Yo mejor cruzo por aquí Tiro one Que luego a encontrármelo Y tú tú sabes dónde Ey, hermano ¿Cuántos tiros quiere que te meta? Hay uno aquí, eh Bro, esta gente no se muere O es inmortal Yo no sé cuántos tiros llevo ya pegados Con el franco tirado, ¿eh? Ingresado Mira, el Gullacaya volando es lo más lento Eh, tiro cajón, ¿eh? De bala Tíralo De lo que ya ¡Oh, no, 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 no! Bueno, pues lo tiro yo, ¿vale? ¿Qué pasó? Yo tengo otro, ¿eh? Voy a subir arriba así ¿Qué tiro de chapas, tío? Bueno, no importa, bro De lo que podré se aprende ¿Hay gente aquí o sois vosotros? No, no, hay gente No, creo que... ¿Cantad bien? Sí, que sí Caídos aquí De atrás No puedo pasar, brother Otro, bro, otro Esa es mi termita La termita la mía Sí, pero tengan cuidado Que son ustedes dos contra tres Cállense, coño Yo me iría a todo derecha Mira, mira, mira Tanto que era ahí No No, no, sí Cubre, 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 cubre Queda uno, ¿eh? Hay una gatita Raqueado Se ha revivido el mío Me debes poner placa, ¿eh? Sí, ponte, ponte Cada uno Vamos, pues yo era No lo ha leído No, no lo ha leído Se ha revivido Se muere, se muere, se muere Se muere solo Mira, por atrás Buena Qué partida, chavales GG, bro GG Copeta La verdad es su divertida, ¿no? GG Pero... Pero eso casi ¿14? Escúchame, 14 19, 18, 13 No Christine Acheo Chau Casi Gracias por ver el video.